Les habla José Daniel Ferrer García, Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Son las 5 de la tarde del viernes 14 de marzo del 2014. Me acaban de llamar desde Guantánamo para informarme que más de 20 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y Damas de Blanco fueron víctimas de una brutal golpiza dirigida y protagonizada por los cuerpos represivos del Ministerio del Interior, la Policía Política, la PNR y también fuerzas parapoliciales. Los activistas habían ido hasta una unidad policial del centro de la ciudad de Guantánamo a reclamar la liberación de Giovanni Beltrán Gamboa, miembro de la UFACO en dicha provincia, quien se encuentra detenido y está bajo presiones de la Policía Política que quiere sacarle de su activismo y para ello han recurrido a uno de esos trucos que ellos ponen en práctica, acusarlo de un supuesto delito de corrupción de menores, ahora de atentar contra el normal desarrollo de una menor. Todo porque una adolescente de 15 años con el consentimiento de su familia le quemó, le reprodujo, le grabó varios discos de DVD con información del trabajo de la UFACO en dicha localidad, en dicha región. Repito, la joven, la adolescente lo hizo con el consentimiento de la familia según las opiniones de familiares de la misma y también de activistas que han sido consultados. Las fuerzas represivas usaron gases lacrimógenos contra los activistas, 17 se encuentran aún detenidos y 3 de los golpeados fueron trasladados hacia el Hospital Provincial Agustino Neto por la severidad de la golpiza que recibieron, es decir, están en mal estado. Esto en el caso de Guantánamo, ayer acá en Santiago de Cuba, como ya hemos informado, también hubo detenciones arbitrarias contra activistas de la UFACO y resultaron varios golpeados, tal es el caso de Iriade Hernández Aguilera, a quien le produjeron una herida en la cabeza de la cual sangró muchísimo. Otros activistas, incluyendo mujeres, recibieron fuerte golpiza también. Toda esta situación de amenazas de prisión, de acusaciones falsas, de detenciones arbitrarias, de golpiza contante, tienen una explicación simple. Se debe al creciente activismo de la Unión Patriótica de Cuba en la región oriental, también en el centro y occidente del país. A medida que avanza, que crece, el activismo de la UFACO aumenta la represión de los órganos al servicio de la dictadura de los hermanos Castro, pero lo más importante de todo esto es que, por brutal que sea la represión, por intensa que sea la persecución contra nuestros activistas, estos mantienen su compromiso con la lucha a favor de una Cuba libre, democrática, justa y próspera. Y no hay represión que le paralice. Crece el activismo, crece el número de miembros en nuestra fila y se incrementa la lucha no violenta a favor de la libertad y la democracia de Cuba.